¡Muy buenas a todos yurikis! Como podéis ver seguimos en The Dark Ocult y seguimos pues nada, investigando con nuestra llave de Leo preciosa y bonita que se nos perdió ahí en esa chimenea y que ahora sí podemos seguir mirando pues algunas partes de la casa que no hemos visto. Vamos a ver, a la linterna. Está cerrando aquella parte, que es la parte que investigamos en el anterior vídeo. La parte de Leo parece que están como muy oscuras todas, ¿no? Venga, a veces había cerrado la puerta esta que tenía más cercana. Tenemos dos puertas. A veremos si tienen algo. De momento, aquí, en esta primera parte no hay nada, ¿no? Venga. Aquí le dan, no hay nada. Vale, pues voy... ¡Ah, mira! Esta tiene símbolo. ¿Lo tenemos, este símbolo? No. Este es el de Virgo. ¿Por aquí había alguna pila? Sí. Pues nada, recargamos. Llevamos esta pila y seguimos por esta otra puerta que debería poder abrir o no. Puerta abierta. ¡Ah! Esta puerta es la que da aquí. Vale, pues necesitamos la llave de Virgo para este lado y allí ir Sagitario, ¿vale? Por ahí, por fuera. Pero como dije en el anterior vídeo, en el final, recuerdo otra llave de Leo. Que creo que va a ser mejor ir por... por aquí. No, no por aquí. Eh, bueno, sí. Puedo dar la vuelta y ir por aquí. Sí, porque por este lado, recordad que están las... las sillas y no nos van a dejar pasar. Vamos a apagar esto. Y nada, vamos por aquí. Guardamos ya que estamos. Porque recordad que sigo grabando del otro vídeo. Y no lo he guardado. Así que ya que estamos, guardamos aquí. Y nos vamos. A la otra puerta de Leo que recuerdo. Morriendo. La puerta, pues ¿cuándo se abrirá esa puerta? La puerta yo creo que se tiene que abrir esa, eh. Y la llave de Leo que yo he recordado de la puerta de Leo es esta. Vale. Estamos en una parte desconocida de la casa una vez más. ¿Cuándo se acabará la casa? No se acaba nunca. Cada vez es más grande. Lo que ha hecho habitación. Cama. Vean esas ventanas. ¿No? ¿Y me puedo esconder? No. Este. A ver, sí. Es bastante amplio el armario este. Aquí sí que podríamos escondernos. No, no se lo puedo volver a hacer. ¡Hostias! Hablando de esconderse. Y de guardar. Eh... Sí, corremos. Corremos una vez más. Por nuestra maldita casa. Corre. Este estaba abierto ya antes. Eh... ¿Por aquí? Por ahí. Maldita tía nos quiere matar. Canto por no llorar. Y te vas a morir. Lo siento. A mí no me vas a jugar de esa manera. Está aquí... La oscuridad está aquí justo, pero yo me voy a meter aquí dentro y te voy a cerrar la puerta en toda la cara. ¿Hemos gastado un sello ahí a lo mejor que nos puede seguir más adelante? Sí, pero me da igual. A mí no me iba a comer otra vez porque ya llevamos... Bueno, en el anterior vídeo solo lo habéis visto una vez, pero yo mientras buscaba por la casa me... Me mató otra vez y no tenía ganas de aguantarla otra vez. ¡Ay! Como no tenía ganas de aguantarla otra vez, pues... Le hacemos un sello en toda la cara. Guardamos la partida y esperamos a que empiece a gritar. Como diría... Como dirían muchos de mis Jinjurikis en Discord. Esperamos que empiece a gritar... ¡Soy una perra en la cama! Un poco de humor, ¿no? También en un juego de miedo. Espero que se haya ido ya. Porque si no... Yo creo que sí, ¿vale? Vámonos. ¡Hostia, que no se ha ido! ¡La madre que la parió! Vaya susto, me acaba de pegar. Vaya susto, señorita. Esta es mi casita. Dios, qué susto me acabo de llevar, tú. Tan contento que iba yo por allá... A mi puerta de Leo. A continuar. ¿Sos gritos son gritos de haberse ido? Es que la música sigue muy fuerte. Vale, la música parece que baja. Mi personaje se está calmando. Vamos, cálmate. Termina de calmarte, compañero. Vamos a guardar otra vez. Yo creo que ya sí, ¿no? No me fío ya. No me fío... Vale, sí. Eso grito sí me suena más... A cuando deja de perseguirte. Pues nada. Ha empezado fuerte el capítulo. O la parte, o como queráis llamar a esto. Déjame ya investigar lo que me toca investigar. A ver, ¿dónde está la puerta aquí? Vale, ¿nosotros dónde estábamos? Habíamos entrado aquí... Pero no sé si he llegado a mirarlo todo. No me ha dejado, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones ha sido ese ruido? Ha sonido como que se rompió un cristal, ¿no? Eso es la primera vez que lo oigo, ¿eh? Vamos, que yo sepa. No recuerdo haberlo oído así, de esa manera. Este cristal no habrá sido. Creo que estaba roto conforme he entrado. Joder, qué susto. Me ha dado el ruido ese. ¿Qué quiere que coja de aquí? A la pila, no. La pila aún no. Aquí hay un... Activamente las cosas son espeluznantes. A veces me culpo a mí mismo y pienso que... La gente empieza a irse de la casa debido a mis continuas peticiones y necesidades. Una nueva enfermera me trajo mi medicina esta mañana. Nada nuevo. Lo mismo sucedió la semana anterior. Me pregunté varias veces si soy una carga para mi mujer. Pues señor Elwin Atkinson, a falta de saber más de la historia, no creo que se fueran por ti, ¿vale? Creo que se iban más por lo que ocurría en la casa. Más pilas. Hay muchas pilas aquí en esta habitación. ¿Me podéis dar sellos? Solo tengo cuatro. La cama parece que no podemos hacer nada. Hay un tablón ahí de la cama. ¡Pum! Pisao. Vale. Vale, continuamos. Esa niña es la del principio, ¿no? De verdad, chicos. Si no habéis visto el principio... ¡Dios! ¿Cómo ha cargado esto? Si no habéis visto el principio... Verlo, por favor. Vale, vale, vale. Voy a volver a poner una pila. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Todo el rato. Espérate un momento, niña. Que coja una pila. Que no quiero irme sin... Te quiero llevar todas las pilas. Conmigo. ¿Ha salido otra vez? Ahí no se ve nada, ¿no? ¿Ha salido otra vez? No aparece. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me da miedo ir hacia este lado, ¿eh? Bueno, vamos a ir hacia este lado. La habitación de la niña. Supongo que la niña será de la familia Atkinson. A la pinta tiene esto. Los juguetes son de las cosas que más... ...terror dan, ¿eh? Y más así de esta forma, con esas muñecas. Mala pinta tiene todo esto. ¿Un sello? No, una pila. Qué raro el toque, no se haya activado. Hay muchas muñecas. Hay muchas letras. Que no sé si tendrán que ver algo. Número, por ejemplo, aquí. Un 3. Aquí hay otros 3 o un 1. Tiene que haber algo, seguro. Ah. Pasadizo. ¿Vale? He dicho que tenía que haber algo. No he dicho el qué. Pero he dicho que tenía que haber algo. ¿Pasadizo será por donde tengo que ir? No lo sé. A ver que mire todo. Tampoco la puedo tocar. Hay muñeca por todos sitios, ¿eh? Y la nada. Voy a ir... Aquí. Bueno, no sé si es donde tengo que ir, pero es un pasadizo. ¿A qué habrá? Una caja allí. Hombre, solo una caja, ¿no? Hay un ojo de cuervo. ¡Hala! Tenemos los dos ojos de cuervo, ¿eh? Vale, vale. Por lo menos si nos atacamos ya sabemos para dónde tenemos que ir. Nada, por ahí hay una pila. Esa pila... No me cierres la puerta. ¿Qué está pasando? Eh... Se ha cerrado la puerta. Han activado los juguetes. ¿Qué hago? ¿Ve a salir? Hostia, qué giñeto. Se ha activado todo menos las muñecas. Voy a correr. Voy a correr hacia la puerta. No, la puerta no se puede abrir. Bien. Pues está todo muy bien. ¡Hostia, la muñeca! ¡Que viene! Ábrete. ¿Un sello? No. Pégale. ¿Qué hace la muñeca? ¿Qué tengo que hacer con ella? No, no, no. Me voy. Para allá. Agujero 1. Voy a intentar ir... ¿A dónde? ¿A dónde? Esto. Agujero. A ver qué pasa. Vendrá aquí. Así que viene, ¿eh? Bueno. No, parece que no puedo entrar. Hay salida por aquí. ¿Os parece que tengamos salida aquí dentro? Vale. Me he encerrado. Yo solo. Perfecto. Vamos a salir de aquí. Miradla. Ahí la tenéis. Está endemoniada. Tengo que salir de aquí. ¡Hostias! ¡Me mató! ¡La madre que la parió! ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Me mató, ¿eh? ¿Dónde estoy? ¡Buah, chaval! Recordad que en este juego, cuando guardas, no te deja cerca, ¿vale? O sea, tienes que ir de donde te has guardado hasta el sitio. Nada. Pues vamos. Y tampoco se investiga nada, ¿vale? O sea, continúas exactamente conforme lo has guardado. Que nada. A investigar otra vez. Toda la zona. Recuerdo que he cogido la nota aquí, esta. ¿Vale? Esta nota. Luego no sé si he cogido algo más. Se han oído crujidos aquí de un cristal cuando venía. Pero ahora no se oyen. Supongo que sería porque no sé. Vale. Ahora se han oído. Ahora se han oído los ruidos de cristal. Aquí no sé si había algo más. Creo que no. El ojo que hemos cogido del cuervo tampoco se ha oído, ¿vale? Por si alguien se lo pregunta. La puerta esa, aunque pareciera que esto hubiera abierto, no lo está. Aquí hay una X. Vale. Hacemos eso. Pero voy a buscar a ver si hay algo para guardar por aquí. Está cerrado desde dentro. Ah, eso es Sagitario. También está cerrado desde dentro. Aquí por lo... O sea, no hay camino por este lado, ¿vale? Bueno, pues... Entonces lo único que hemos hecho es coger la nota, ¿verdad? Pues nada, vamos otra vez dentro. No sé muy bien qué es lo que debo de hacer. Sinceramente. No sé lo que tengo. La muñeca perseguidora. A lo mejor voy a traerla a esta. Bueno, se supone que se activa cuando yo cojo el ojo del cuervo. Así que vamos a hacerlo. El ojo del cuervo. Esto. Recargamos la pila. Voy a coger esta de aquí dentro. Tenemos una recarregada. Y nada, ahora se cierra la puerta y empieza la fiesta de los juguetes. No puedo hacer nada con esto. Aquí os recuerdo que tiene que haber algo que poder hacer. Pero no sé en qué. Creo que hasta que no intento salir no se activa la muñeca, ¿vale? Y no sé si tengo que aguantar un tiempo. O tengo que hacer algo. Vale, ya se ha activado ella sola. No sé si tengo que pegarle. No sé si me puede matar estando de pie, tampoco. ¿Qué haréis vosotros en este caso? ¿Qué haréis vosotros en este caso? ¿Huir? Intentar pegarle una pata y matarla. El sello no funciona, ¿vale? Mirad esto. Vale. Usamos rápidamente para deshacernos la muñeca. Pero no veo, no veo, no veo, no veo solución, ¿eh? No sé si es que tengamos algo por aquí en algún este. O alguna amiga suya. Está allí. ¿Tú haces algo? No hace nada, esta tampoco. Vale, ella estaba encima de la cama, ¿verdad? A lo mejor algo encima de la cama. ¿Aquí puedo pasar? No me voy a encerrar otra vez allí, porque claro, me va a pillar. ¿Se le acabará la cuerda? A lo mejor se le acaba la cuerda. No sé lo que hay que hacer, no sé lo que hay que hacer. Tío vivo, el coche. Nuestro amigo Pinocho este o como lo que sea eso. ¿Me coge otra vez? No sé si me mata ya o... Tampoco no, amiga. Vale. Tampoco por lo que veo. ¡Hostia! Estoy pegándole rápidamente, pero no me deja, ¿eh? Me ha tirado, me ha tirado. ¿Me mata? Sí, me mata. Estoy dándole rápidamente y no me ha dejado matarla. Vale, Jinjuriki, pues ya he cogido la nota y demás. He ido, he vuelto atrás, he guardado, ¿vale? Para no tener que estar repitiéndolo todo. Y nada, pues ahora aquí la niña sale. Y nosotros cargamos la parte de esta. Carga, ya sabéis que no. Y continuamos. Continuamos por aquí. Y a ver si la muñeca nos deja hacerle algo o... No sé. Es que ya no sé qué hacerle, la verdad. No sé qué hacerle. No creo que sea por velocidad. O sea, no creo que tenga que ir rápido a coger esto y volver, ¿no? La muñeca nos coge de la pata la segunda vez, nos tira al suelo y nos mata. Vale, está claro que tiene que haber algo en la sala que me permita avanzar, ¿vale? Ahora mismo yo intento salir aquí lo más rápido posible. No pasa nada. Si yo voy a verla desde el principio... Toma, para ti. Tiene que haber algo aquí. Algo, algo tiene que haber que nos deje... Eh, o que la deje a ella atontada o algo para salir. Coño, qué susto me ha dado. A la vida por nosotros. Sinceramente, saltar no podemos, ¿vale? Por si alguien se pregunta... Pues salta por encima de la cama o tal cual. No, no se puede. Podría ser alguna de... Un momento. Algunos de estos... ¿No tienen como números esos tambores? Me parece que tienen como cosas. A lo mejor los cuadrados estos de suelo. No, no, me he parado. Me he parado, me he pillado. No, está aquí de tejos, vale. No hay nada ahí. Podéis ir por aquí. Coge eso. Quiero coger la pila y no me deja. Ahí la bloqueamos, ¿eh? Mirad eso. Mirad cómo intenta saltar, ¿eh? Sube, sube. Vale, la hemos bloqueado ahí. Pero no sé lo que tengo que hacer, ¿eh? Vale, ya sigue ahí. Mirando las letras a ver si hay algo. Hay alguna pista. Ahí hay como... Ese de ahí... Tiene como... Como de esto, ¿no? Como cuerda. Por ahí creo que había otro de esos. Vale, pues vamos a salir de aquí. Ahí arriba hay otro de esos. Que digo yo de cuerda. Pero no parece que haga nada. Voy a intentar ir a este que está más cerca. Tampoco hace nada. ¿Qué tendría que hacer, tío? ¡Eh! Espera, espera, espera. Se me acaba de ocurrir una idea. ¿No me pilles aquí? ¿Y si la metemos debajo de esto? ¿Y la metemos aquí dentro? Píllame aquí. ¿Por qué ha echado fuego? ¿Por qué ha echado chispas? Si me pilla otra vez, ¿me matará? Es que no lo sé. ¡Eh! Caramba, ahora no se buguea. ¡Ala, la loca! ¡Anda, la loca! ¡Anda, la loca! Vale, antes me ha... Cuando... Cuando eso me ha dado la vuelta y le ha tirado hacia otro lado. Voy a caerme así. Seguramente me mate. Si me mata, pues no se lo caeré. Estoy dándole todo lo rápido que puedo. No, no, no. Me tira, me tira. Es imposible. La segunda vez no se puede hacer nada, ¿vale? No se puede hacer nada con ella la segunda vez. Eh, le he dado sin querer incluso a las... A las DPI de ratón. Por eso se veía tan rápido. Y creo que lo voy a intentar de nuevo, pero vosotros no lo vais a ver. O sea, voy a seguir grabando a ver qué pasa. Y lo intentaré de nuevo. Nada, lo he dicho. Voy a seguir. Lo dejo por aquí este capítulo, ¿vale? Este capítulo, pues, será la de la loca de la muñeca. O sea... ¡Marito muñeco! No me sale porque tengo la grata más. No me sale la voz. Quería decir... ¡Marito muñeco! Y nada, Jinjurikis. Espero que os haya gustado este vídeo. Dadle un buen like. Suscribirse. Activad la campanita. Y nos vemos en próximos vídeos o directos. Un saludo, Jinjurikis. Y hasta luego. ¡Gracias!